¿Es cierto de que ya te dejaron en la calle después de que Peso Pluma tuvo éxito? Siempre, llamando la atención. Me van a decir que eres gay, del Don King, del regional. ¡Elijan a sus amistades! ¿Pero cómo le vas a hacer con tantas? ¿Necesitas las suficientes canciones o van a cantar otra vez covers? ¿Qué tal sacadas de mi miembro? Los saludo a sus tíos, el escorpión dorado. Me encuentro desde Los Ángeles, California, en el Sofa y Estadion, porque sí, hoy les voy a presentar el escorpión suelto, en el concierto de Grupo Firme. ¡Chequen ustedes las caras de mi miembro! ¡Que nada las viste, viejo! ¿Quién fue con esos conches, güey? ¡No me ha crecido, güey! ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Cuidado. Es que tienen efectos. No sabía cómo funcionaban, güey, pero... Perdón, perdón, mira cómo está. ¡Ay, no mames! ¿Por qué tienen cantando aquí, tocando a mascarita sagrada, güey, qué feo? No mames. Vamos saliendo del reclusorio, pa. ¡Ah, güey, güey! Se está volviendo el frío ahorita y te apuesta lo que quieras, güey. No, sea por mostrarte. ¡Ay, mira! Hubieras venido en pijama con el pinche, güey. ¡Elijan a sus amistades! No sé a quién le digo, güey. Oiga, ¿por qué no nos ponemos la máscara de Blue Diamond y le damos pano al escorpión dorado? ¿Qué te parece? ¡Ay, ya le regalaste máscara, güey! Uy, este güey es bien pinche marro, güey. Que les haya regalado esta cabrón, güey. A ti, yo te mandé a hacer tu máscara y no has querido ir por ahí a la galería. Así que... No mames aquí, del Don King, del regional. ¡Júmele! ¡Preséntale, Isabel! ¡Preséntale, Isabel! ¡A verbo! Representamos a Don Camarino Peluche, claro que sí. Dueño de media ciudad Peluche y de Los Ángeles también. De Los Ángeles también. Ya me dijo el 69 que no aguantas, eh. ¡Uuuh! ¿Quién es el primer pendejo que se cae? ¡Ay! El Dillon. El Dillon. El Dillon. Ya me dijo que este borracho sí lo tiró. Llegué a las 8. Ajá. Edwin ya estaba, ya estaba tomando en la tarima. Desde las 8 llegué, 8, 9, 10, 11, 12. Él paró cantar como a las 2 y media. Ajá. Después de las 1 hasta las 8 de la mañana estábamos tomando. Y ese güey, yo ya me dormí. Y cuando me levanté a las 10 todavía estaba cantando y bebiendo. Sí, güey. Me dijo el seguridad mío, dice, este güey no ha dormido. ¡No, güey! ¿Qué estás tomando? Pura chela, hijo. Vamos a merecer su sangre. Es sangre. ¿Eres vampiro? A huevo, para ponernos al puro tiro, hijo. ¿Qué hagas él tan popular, güey? Vamos a ver a quién nos encontramos por aquí. Porque soy mucho pinche famoso. No siento. ¿Pero cómo te vas a hacer con tantas? ¿Si tienes suficientes canciones o van a cantar otra vez covers? No, entre covers y las originales, papá. Bueno, este tipo de... ¿Cuánto dura un pinche concierto del grupo? Mira, tú dime, ¿Qué artista no canta un cover? O sea, del regional y ahí nos hacemos bolas a la verga. El macho. El otro día fui a la Merced y me pasé a la de pescados. Compré un pescadote grande. Compré un pescadote grande. Compré un pescadote grande. ¡Grandote grande! Te van a romper. Ve, ya se... Ve cómo se le rompió. Ve cómo se le rompió la pinche mano, ve. Ve, ve, ve. Espérame, espérame. Eh, ¿Cuánto dura un concierto de grupo firme como estos? Como este va a durar como unas cuatro horas más o menos. ¡Mil cabrón! ¿De dónde vas a sacar energía para cuatro horas? Ah, ya he cantado hasta cinco, no hay pedo. ¡Ah, cálmate! Bendito alcohol, güey, el alcohol. Pero eso sí, obviamente tienes que para irte dosificando. Todo gran grupo necesita sus pinches colaboraciones y sus duetos. Sí, güey, sí, sí, sí. ¿Vas a ver duetos mañana? Sí, un chingo. Ah, chinga. A ver, dime cuáles. Sí, mira, viene Mimoso. Mimoso. Ah, de Burbujas. No, no, no. El Mimoso es el que cantaba con el recuerdo antes. Mimoso. Ah, ya me veía, sí. ¿A poco todavía tiene trabajo? No, sí, güey. Está firmado con nosotros. De hecho, de mí te acuerdas que es el que más le van a cantar las canciones. Al Mimoso. ¿Va a cantar del recuerdo o de qué? Pues de las canciones. Típico clásico es una canción de él ya. Y es una canción que está muy sonada. Nos las cantan mucho. Ustedes vamos. ¡Hala virga! ¡Uno le pendejos! ¿Quién se echó un pedo? Andas muy multicolor. ¿Qué? Andas muy multicolor. Siempre. Siempre. Llamando la atención. ¿Me van a decir que eres gay? Me arriesgo, me arriesgo. Pero... Pero ni modo. Me conté a un cara de mi miembro. ¿Qué haces aquí? En todos los pinches lados andas tú. Es que soy cabrón. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Tú a qué te dedicas o qué? Yo hago comedia y pues aquí me cuelo en los eventos. ¿Comedia? Comedia. ¿De qué tipo? Pues de situación. De la vida. De situación. Sí. Dice mi mamá que te extraña. ¿Ah? ¿Tienes tu mamá? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá está casada? Mi mamá ya se divorció casi. Dice que desde que la subiste al carro ya no se quería bajar. ¿Cómo se llama tu mamá? El señor Aguilar. No mames. La del delantal. Ese todo culera. Toda pestosa. Mi mamá es la del delantal azul. Esa señora pestosa que conocí un día. Mira. No mira. Bájale de huevos con mi mamá. A ver. Estabas diciendo que querías unos pirrotazos. Ese huey quería unos pinches chingadosos. Vamos uno y uno. No, no, no. Ya cuándo han de pedo. Ya cuándo han de pedo. Pero no le saqué. No, ya cuándo han de pedo. Traes cara de pedo. Traes cara de pedo. Bueno, con mascarita sagrada. ¿Qué, güey? ¿Por qué lo abrazas, pinche? No, porque somos compas. Se pasó cara de mi miembro. Campeón. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted cómo andamos? ¿Por qué estás tan pálido ahora? Ya ves. Estoy esperando al grupo firme. Para que me quite lo pálido. Viene el flaco. También es un... También del recodo. Recoditos. Del recodito. No mames. ¿Por qué no se cambian el nombre ustedes? Sí. ¿Cómo le ponemos? Grupo ex recodito totes. No está funcionando esto. Yo creo que lo suspendemos ya. Dicen que te extraña. Que a ver cuando la vuelves a subir a una manejada. Siempre la subo. Pero otra parte. ¡Apa! ¡Eres tú! ¡Hijo mío! ¿Cómo estás, Don Cheto? A tu madre, compadre. Qué bueno que viniste, Don Cheto. ¿Cómo has visto este pedo del regional mexicano? Todo bien. Ya estabas aquí echándole ganas. ¿Qué opinas del grupo firme, Don Cheto? Pues ocupa de echarle más ganas. Si también te cabe lo que les dije a ellos. ¡Qué quieren! ¡Tú eres el famoso pendejo! ¡Tú eres el festejado! ¿Qué? Yo creo que así como el grupo firme, así como el escorpión dorado, están cosechando a temprana edad lo que muchos han tratado de cosechar cuando están pique y pique piedra. Yo creo que a cada quien le llega a su momento. El escorpión dorado también es un ejemplo de ellos. Pero firme le dará muchas felicidades también. Y también para ti. ¡Qué verga! ¿Qué tranza? Una foto contigo, por favor. ¿A huevo? ¿Con quién vienes? Es con mi amiga Moni. ¡A huevo! ¡Ya se armó la fiesta! Viene Camilo, ese es un artista. Sí, la de Mario Dom y todo. ¡Qué güey! ¿Entonces cuál? El que hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza. El que antes era chef, ya me acuerdo. ¿Hace cuánto que no lo veías entrenando? No lo he visto entrenando todavía. ¿Cómo no? Es de los brazos, güey. No mames. No, no, no. De diamantes. De diamantes. De diamantes. De diamantes. De diamantes. Oye, espérate. No te rías. No te vayas a quedar afónico al rato. Entonces, sí. Pasa de verga. A ver. Pasa, ¿cómo están? ¿Qué andas haciendo acá? Pues aquí, este, ligándome a todos. Te van a echar la migra, cabrón. ¿A ti, pendejoas? Sí. Con esa jeta que te cargas, cabrón. Es cierto que después de que le diste la patada, la buena suerte al pinche peso pluma, ¿ya te tiró huevos? ¿Ya te odia? No, no. ¿Entonces por qué no viene? Porque está ocupado. Ay, sí. Ni que tuviera chapa el pendejo. No, sí tiene chapa machín, güey. ¿Qué pedo? Peluche del estuche, güey. Este es el peluche del estuche, mira la va. ¡Mames! Aquí están los reggaetoneros. Aquí atando. ¿Por qué vienen reggaetoneros a los conciertos de regional mexicano? Mira, aquí está chico, porque a pesar de que te encuentras a mucho güey muy pinche feo, ¿Te encuentras a un chico de morras también acá, bien sabrosas y sedientas de mi amor? Hola. ¿Estás sedienta de mi amor? Claro que sí. ¿Con quién venías? Mi esposo. ¿Venías? ¡No te sientas a mujeres independientes! ¡No te hagas! ¡No te empujes! ¡Pinche peluche del estuche! ¿Es cierto de que ya te dejaron en la calle después de que peso pluma tuvo éxito? No, es cierto. Que el grupo firme ya no llena siete estadios, nada más seis y medio. No, no es cierto de eso, güey. ¡Vamos a la miniva! ¡Vamos! A ver, este, dime tres canciones del grupo firme. Ahí está el, ¿cómo se llama? Las Mañanitas. En tu perra vida me vuelves a preguntar eso. ¡Uno, uno! En tu perra vida. Tenemos también la otra. Esa que es muy famosa. Me ponen nerviosos. Estás como cuando le preguntaban los libros a Peña Nieto. Así, güey. ¿Qué eres? El, este... En exclusiva dice que Peñalito está pendejo. ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi pinche escorpión! ¿Cuál? Tu güey me dijo que tú quieres conmigo. ¡Ah, claro! Ya sabes. Normal. ¿Sí se excita contigo, güey? ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién vienes? Con mi prima. ¡Ay! ¿No ha pensado hacer un trío alguna vez? ¡No! Dijo, dijo que quiere hacer un trío contigo y conmigo. ¡Eso dijo ella! ¿Te vas a subir y que vas a volar así como Madonna y Michael Jackson? Sí, güey. ¿En todas partes? Sí voy a salir ahí volando. Ajá. Nomás que ahorita se trabó el elevador. Pues subo por allá y traspaso todo este rollo. Pero está trabado. Entonces, no creas que me da mucha confianza. A lo mejor ni me subo. Como Miley Cyrus. Agárrate de una mano así. Como que ha recolgado en medio a la verga. ¿Le pueden mandar saludos a mi novio? Eh, saludos. ¡Soy yo! ¡Saludos! ¡Se llama Richie! ¡Sal! ¿No te dan miedo las alturas? Sí, güey. Machín. De hecho, estoy nervioso. Mira, estoy sudando. Por lo mismo, güey. No mames. Aquí, aquí. No mames. Grandotas, ¿para que te peguen? No, pues para todo, güey. ¿Lo cargas? Sí. Yo la cargo, güey. Así. A ver, cárgala. ¡Cárgala! ¡Cárgala, güey! ¡Cárgala, pentejo! ¡No, güey! Necesitas algo que te carga. ¡No, güey! Eso es la canta. Te veniste desplateado. ¡Y se ardió! Porque en su ídolo, el hijo del santo, ¿no? No, pero no. Te voy a peinar. Te voy a peinar. Te va a caer la mano. Te voy a peinar. ¡Piudame! Me habías dicho que iba a ser 360, lo prometiste y aquí estamos, güey. Sí, bueno, más que realmente, mira, cuando lo haces de cabecera para acá, dices, no hay pedo, pues te comes como 40 mil gente, como 20 mil gente, pues que no salen, me explico, 15 mil, 20 mil. Entonces yo no dimensioné la magnitud de hacerlo a 360, esta madre está gigante. Y ya lo cancelamos, ¿eh? No hay pedo. No, güey, sí. Ya está casi todo lleno. Entonces, no hay pedo. Sí, puede que queden allá en las esquinitas, pero allá, allá, allá arriba, arriba. Porque ni cuentan. Los de a cinco dólares, eso. Están bien pendejos. No se los quería decir delante, porque si no se agüitan. No, 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 pues díselos. Sí. Con Playback, así hasta yoga, sería cantante. Ya va a llover, Gabriel, en unos cuantos minutos aparecerá. La gente no lo sabe porque, pues porque no tiene por qué saberlo, pero yo soy cabrón. Pero el pinche Edwin va a bajar desde el pinche cielo. Edwin tiene cinco, como unas cinco horas en el techo. No sé si lo alcanzan a ver. Ese es el güey que está hasta arriba. Allí lo tienen cinco horas esperando y va a bajar desde el techo para presentar e iniciar el concierto de Grupo Firme. ¿Cómo le vas a decir, güey, para cantar así en todas partes? Pues por eso estoy entrenando, güey, traigo un chingo de condición. Dime, yo le hablo a Ari Boroboy, le sobran artistas para poner por todas partes, güey, en la fila del desempleo. No, güey, no, así la vamos a pasar chido. Tú vas a ver, y aparte traigo todo el folclor y vas a ver, en la Pantera, güey, voy a detonar. ¿Cuántas bombas? Son ocho bombas y luego son dieciséis al mismo tiempo. ¡Bum! ¡A la verga! Voy a tumbar esta madre, se va a caer el techo a la verga, se va a caer el techo. ¡Dale un aumento a este culero! ¡A la verga! ¡A la vía en pedo a la verga! ¡Ale! ¡El escorpión de la vela! ¡Dime! ¡Supérame! ¡Porque yo ya te olvidé! ¡Ya se me junto el ganado! ¿Por qué tan sola, mamacita? Mira, espodos, te puedo ver a las chivas ¡Ajuevo, vete, yo te invito! Esculptón dorado, pelucho de la estucha y su jugosidad Hay distintos senos de hombre Unos grandes y otros chicos Hay algunos medio raros Y unos otros muy lampiños Pero no hay uno como el mío Irresistible y sensual Tiene peluche en el estuche Es una cosa irreal ¡Qué bellos son mis senos! ¡Ya! ¡Supérame! ¡Soy el escorpión dorado! De nada por ser testigos de una nueva aventura Aquí, el escorpión suelto Nos despedimos con el grito de guerra ¡Peluche en el estuche! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el escorpión! 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 Gracias.